Hola, les saluda Carlos Alfonso Builes Barrera, soy médico endocrinólogo de la institución. En el día de hoy te quiero contar cómo ayudar a subir tus defensas. ¿Es posible? Claro que es posible. Yo me hacía una pregunta en estos días. ¿Quién es mejor para enseñarnos cómo sobrevivir a muchas cosas en la vida que los abuelos centenarios, que las personas adultas mayores, esas personas que han llegado a los 95, 100 años y que han pasado por todas las batallas de los virus, de las bacterias? Y se sabe que hay un factor común a estas personas, no importa en qué lugar del mundo se encuentren. El primero de ellos es que han tenido una alimentación con pequeñas porciones y de comida de verdad, comida saludable. La segunda es que tienen una red de apoyo, alguien que siempre esté ayudándoles, que los esté consolando, que esté pendiente de ellos. El tercero, que se sienten útiles. Así es que yo te preguntaría, ¿a quién estás ayudando? ¿Para quién eres muy importante en el día de hoy? ¿Para quién tú eres el apoyo y también el consuelo en esta situación? No hay un alimento mágico para subir las defensas. Lo que sí es fundamental es que tu alimentación sea balanceada, que incluya la proteína, el huevo, la carne, el pollo, el pescado, las verduras, las frutas, la comida de verdad en pequeñas porciones. Pero también yo te diría, no solo aliméntate de comida saludable, sino aliméntate de emociones saludables. Es claro que la persona que está rodeada de gente que tiene un aspecto positivo de la vida, que está encontrando cosas buenas en medio de esta crisis, va a tener más posibilidades de mantener firmes sus defensas. También es alimentarse de cosas positivas, claro, hacer ejercicio, te produce endorfinas, son sustancias de placer, de bienestar, que bajan también el nivel de cortisol. El cortisol es una hormona que se produce internamente cuando hay mucho estrés y deteriora el sistema inmunológico. Por eso, tener una buena lectura, tener buenos pensamientos, rodearte de gente buena, hacer actividad física y comer saludable es lo que yo más te invitaría a hacer en este tiempo para que tus defensas se mantengan súper bien. Nos especializamos en pensar en ti, tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación